Mi, bueno, primero los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Allí está la casa y, por supuesto, dos horas y piquito de información nacional e internacional. ¿Pá cómo estás? Señor Quintia Villanueva. ¿Pá cómo estás? Sí, de repente uno amanece, echa un tarado. ¿Ya qué te digo? Ya es jueves, ya es noviembre, ya estamos a punto de cerrar la cortina. Sí, ya hasta vi pasar un reno y escuché los villancicos. No, bueno, eso desde septiembre es impresionante cómo estamos en ese asunto. Oye, también el asunto que nos atañe en materia internacional. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que tiene una notificación azul del Interpol debido a denuncias por una serie de delitos. Afirmó que está siendo buscado en el mundo por ser considerado un criminal por sus opositores. Y también aprovechamos que si a usted en diciembre le sobra un cambio, mándeselo a Evo, que está pidiéndole a los mexicanos, que le den un poquito de su dinero porque no tiene con qué mantenerse. Pobrecito muchacho. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión. Gracias.